Vamos a ver a Silvia Lisoni, una emprendedora que, como muchos empresarios acá en la región de Antofagasta, se dedican al turismo. La diferencia es que Silvia vio mucho más allá, acá en Chiu Chiu, y logró armar un observatorio astronómico. Junto con eso, es la única emprendedora de acá de la región que se dedica a armar rutas turísticas en el Alto Loa. Daniela. Sí. Bienvenida a Chiu Chiu, Solatacama. Aquí está tu habitación. Qué linda. ¿Cómo llegaste a este lugar? Llegué específicamente pensando en astronomía. Más que nada por la arqueastronomía, es decir, cómo el indígena miraba el cielo. Guau. Este. Guau. Este es el guatón grande, el regalón. Es electrónico. Con esto empecé. Me di cuenta que no tenía ningún resultado. Nada. Nadie quería venir a Chiu Chiu. En el año. Es que no es que nadie quería venir, sino que ni siquiera saben que existía. Vamos, Silvia, a ver los números. Me gustaría ver cómo está el negocio. Yo tengo unos cuadernitos. ¿Ya? Aquí está todo. Esta es la Biblia de la Silvia. ¿Se quema esto? No tengo idea. ¿Por qué sé que tengo la plata? Porque está en el banco. Pero no sabés si ganaste o perdiste. ¿Creíste? No, no, no. Eso sí que no. Aquí no te lo puedo demostrar, pero yo sé que cuando terminó el tour, 30 lucas quedaron para mí. No, ayúdenme. Este nivel de desorden no puede seguir. El desorden es subjetivo. Guau, qué bonita la iglesia. Es la más antigua de Chile. Fue construida sobre este lugar ceremonial con piedras traídas desde el Pucará. ¡Qué lindo! Guau. 25 metros de profundidad. Hay gente que dice que no tiene fondo. Cuando la leyenda es que la Inca Coya perdió su amor y ella se ahoga en este lugar con su bebé. ¿Cómo controlas de que tu guía llegue a la hora indicada de acuerdo al itinerario? Es uno de mis peores problemas porque justamente como no tenemos muchas veces teléfono o estar ahí chequeando, me complica. Uno de los dolores más grandes que yo he tenido fue que murieron dos trabajadoras mías en un accidente fuerte, un accidente ridículo. Hasta el día de hoy mucha pena porque no debiera de haber ocurrido. ¿Qué harías si te digo que existe una opción en donde cada vez que el guía, la persona que tú quieras lleguen a un lugar, te manden una encuesta de qué les pareció el lugar con una foto y vas a tener la hora exacta en la cual ellos llegaron y te mandaron esa información. Eso sería una maravilla. Pero no creo que exista. Existe y se llaman formularios digitales. Qué rico, llegamos a la iglesia. La idea es que ellos usen este tablet en los lugares, saquen una foto, suben la encuesta y te la vayan mandando. Y la hora en la cual la van a hacer va a quedar registrada independiente que no tengan señal de internet. Y eso te va a permitir controlar los horarios y el itinerario perfecto. Es una manera de saber si está todo bien, si los turistas están bien, no ha pasado nada. Esto está perfecto. Me encantó este formulario.